Sí, 26 de mayo va a cumplir un año ya que la casa se me quemó, que es el que se me quemó. Una candela en una ventana, la cortina, y se encendió. Tenía dos plantas la casa. Se encendió la planta de arriba y yo vivía en la de abajo. Entonces se quemó toda la casa y todavía no lo hemos ni construido, no tenemos nada todavía. ¿Y perdió todo o no? Perdimos todo. Gracias a Dios los niños salieron bien. Pero ahí perdimos todo. O sea, quedábamos con los que andábamos puestos. Una niña que juega junto al mar, canto de hombres que vienen de pescar, sol que baña de luz el corazón. Qué bien, supongo que están en su vida, ¿verdad? Son mi vida porque son lo único que me dejaron, entonces tengo que luchar para ello. Mi casa, eso es lo que yo quiero, mi casa para estar segura aquí con mis hijos, que mis hijos tengan un año de escuela porque tengo tres de escuela. Tengo tres en la escuela, entonces yo les digo yo, miren, seguro vamos a estar aquí cuando esté en la casa de nosotros. Porque esta casa solo es prestada. O sea, y la gente sabe que va a llegar un tiempo que tal vez ellos la pueden ocupar y eso. Entonces esa es mi más suma preocupación, es mi casa. Eso es lo que me queda en mi casa. Por eso es que está trabajando duro. Por eso trabajo duro. Yo les digo a él, no, aunque me peleen el lomo, si a mí me toca ir a pescar, yo voy. Si me toca ir a Tres Leñas al cerro, yo voy. O sea, a mí no me impide para nada. Aquí en el pueblo yo soy la admiración de todos, porque todos saben cómo soy yo aquí. O sea, yo ya estoy muy interactiva, dicen ellos, pero es que quiero trabajar para que mis hijos estén bien, ya que no soy el padre de ellos. Y es una ayuda y ha sido una gran ayuda para mí porque de ahí yo mantengo mis hijos, porque soy madre soltera. Con cuatro niños. Entonces yo, de ahí me mantengo yo en mis hijos, de la cabaña. O sea, de todos los turistas que vienen, nosotros cocinamos y así vamos. Si no estuviera eso. A saber qué sería de mí. Porque no sé qué haría. Tal vez no hubiera fuente de trabajo, porque aquí no hay otra fuente. Pues se me puede dar cuenta que aquí solo es la cabaña. Y las personas que pescan. Pero como no tengo un esposo que pesque, entonces tengo que trabajar nada. Pero me gusta trabajar. El cacho del sol ya va a salir, maravilla del agua que al caer se convierte en sonrisa de mujer. Arcoiris, milagro de color. Paraíso en un pétalo de flor. Costa y calor. Costa y calor.